You're a fucking monster for this one Hola hola soy el payasito Estamos aquí para grabar el capítulo número Creo que 13 No, 14, bueno como sea La cosa que lo hemos quedado por aquí Se me hace que no he grabado la entrega Se me hace que no he grabado Tengo una resaca Tengo una resaca Tengo una resaca ¿Por qué creo que por ahí me va a aparecer la La reina No momita no 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 Ah no se muerto No No Puta Puta morite Morite Sucia morite Equipo de contención interna de Lava Profec Eliminen a todos los presos políticos del bloque APS ¿Por qué no se muerto? 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 No me acuerdo por donde era pero yo voy a tomar video ¿Por qué no se muerto? ¿Por dónde era? Pues quiero apagar Allá Por ahí 이�égate No Ay ¡Suscríbete! 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 ¡Me cago! ¡Vayan, chicas! ¡Vayan! ¡Ataquen! ¡No a mí me sacó la... ¡Vayan, chicas! ¡Vayan! ¡Atáquen! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Sí! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Mátenos! 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 ¡Rompan! ¡Rompan! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Chistos! ¡Toma! ¡Un poquito! ¡Ah! ¡Me duele la cabeza! ¡Toma un poquito de... Mira, he dicho que iba a poner el coso para grabar un paso, creo que del segundo. Voy a exponer porque he grabado 20 minutos. Tomando mirinda porque estoy muy hecho acá. En la cola se van chicos, por favor no tomen. ¡Uh! No hay vida, no hay vida. ¡No hay vida! ¡No hay vida! Si ellas me dan varias pancetas. Eso no te diga antes, yo que recuerde, ¿no? Me lo mató al pobre. No hay acuerdo por donde he... No hay vida. Ahhhhh Hijo de tu mano Gracias hija, gracias, las amo Siempre dio cuenta que empeto Todo papito, ven acá Vaya ni hija, atáquenme Uy por dios ¿Qué? ¿Qué? Perdóname ¿Qué? ¡Aeeh! Todo igual tiró al principio Vida 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 Mhhhh, creo que no es pon feo Espero no me sigan porque... Creo que no me sigan No quiero tener esto Ah, jodeme, putz A meter en medio No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Como era Pasarlo Por ahí No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Buah, a ver que quiere probar ¿Qué pasa si? ¡Sali! Joder, tu puta madre Ay, sí, papito Hola, chicas ¿Cómo andan? Cargando Cargando Besame, duele la cabeza ¿Se preguntan qué he hecho ayer? No sé, viernes no he hecho nada Eh, sábado Uy, felicito Y semons A ver ¿Qué pasa si? Jamás de ver Al menos Si no No es Si no No es Al menos Si no No es El menos Eres sin despeinarse Sin despeinarse Uy Uy Este es fácil, sencillo Tú mi puta Buah, no funciona Me quedan cuatro Headshot Headshot Joder Soy muy bueno en halal No juego por el internet Porque soy muy bueno No sé por qué 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 Uy Headshot Estamos hablando de Gordon Freeman, papá Él se la banca toda Headshot Headshot Tengo ganas de sacar todos los jugos ahora Ataquen, chicas Ataquen Así, bien Unidades de tierra El fracaso de la adopción Implicará una asignación permanente Fuera del mundo Recordatorio de códigos Coagunen Inmovilicen Si qué El solar giga pero... Era por el mío ¿Ve? Ya que logro, soy único, soy único, soy único, soy único, porque yo me he pasado con drogas, eh, no, mentiras, no hay drogas chicos, por favor, no piensen así, yo molesto mucho, no sé si lo hablo mucho, pero cuando estoy, eh, tengo, con la sangre, eh, es así de simple, vayan chicas, ataque, no, no, mira, Ah, bueno ¿En serio? ¿Really? ¿Really? ¿Pero lo que hacen? No sé qué hacen, por favor, eso, qué carajo hacen, bro, no, 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 no sé qué carajo hacen, no sé qué carajo hacen, pero como que está bailando así, Uy, no, 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 de la vigilancia del sector 17 que ha detenido recientemente los miembros de la resistencia de la equidad científica todos, si 75 joder, me volvió, ojalá yo no te daba 100 no, no daba 100 no, no daba no, no daba háganse cago con mi jaran ay, doy la cabeza hola chicas que la matarán ya que raro oh y esa parte bien difícil creo que hay zombie también creo que hay zombie también está aquí en chica mmm, creo que matan a la sangre acá no, no, no 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 ¡Ah! ¡No me hace nada! Si me doy cuenta Eso no estaba antes de ahí Así que hay nuevas cosas que no sabía Muchas cosas que no sabía ¡Ataquen, chicas! ¡Ataquen! ¡Cayan! Tengo una balona aquí Hay muchas cosas que no sabía Que habían cambiado ¿Por qué no han entrado ustedes, eh? ¡Ah! ¡Cabalona! ¡Ahí! ¡Viene ahí! ¡Viene! ¡Ataquen, chicas! Eh... Si pasan yo lo puedo alesar mucho ¡Chafalona, taca! ¡Ponete bien! ¿Listo? ¿Aca? Impresionantes las... Ah, para este lado hay un zoom, no me digas. Mmm, vida. Eh, lo mataría, pero me da vagancia y quiero pasar la vista. Ay, sí, paulito. Chicas, vengan, por favor. Estoy muy feo de utilizarlo, ¿no, güey? Ay, no, qué boludo que lo hago. ¡Atacaron! Hay una parte que es bien difícil, no sé si en este no lo... No, no quiero hacer. Uy, se murió. Vayan, chica. Bueno, no quería que muriera así, pero... ¡Uy! Eso no había antes. Hace unas 15... Hace unas 15. 15 minutos. No creo que ya tengo el problema. Eh... dos segundos. Eh... cierro la parra porque creo que me pidieron... ...mi familia. Más que... ...se hicieron la partida y sí. Volví así que podemos seguir jugando. Tranquilamente. Me entiendo como estuve en medio de todo. Sí. Ah, bien. Son varios. Me escorpo, me... Pero me escorpo. Puto. Cómela toda. Puto. Mmm... No había esas torretas antes, eh. Porque yo cuando jugaba a Half-Life no había esas torretas. Por lo que sí era más difícil. Eh... Sí. Al que le duele el culo. Mira nada. Se me tragó. Ah... Vamos. No. MuTV. Erick. A ver aquí más 30. Bien. B bien. No. No es que me encargo de cerrar. Estoy volviendo ahora. otra vez si vida porque no me acuerdo se puede tomar un edificio vida, no, escudos, pero bueno quiero vida vida, necesito vida que tenía que haber guardado por ahí que no se te va a ir vida no se está ah hola 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 ¡Hola! ¡Chao! ¡Ajá! ¡Ay, me salvé, Dios! Te amo. Te amo con todo mi ser. Van 18 minutos. Así que a los 20 lo corto. Deben como 25 minutos. Porque... Ay, vida, vida, vida. Vida, vida, vida. Como se me hace que se buggeó este láser de acá. Porque yo he tirado las arañas, no veía. Y me explotaba. Pero vale. Cosas que pasan. ¡Ay, doble pecho! ¿Qué mierda de vuelta? ¡Chao, vida! ¡Hijo de tu! ¡Hijo de! ¡Ay, Dios! No, por lo menos encontró vida. ¡Hola, chicas! Bueno, luego me dejo por aquí. Luego ya van a llegar hace 20 minutos. Así que así no me ha de estar con ustedes. ¡Aca! ¡Aquí, chicas, por favor! ¿Dónde están aburrindo? No se quiera. ¡Vayan! ¡Es que ven ahí, trabada! Nada, tengo que estar por ahí. No sabía. No sabía. Como paso por ahí. Ah, creo que cuando regreso paso por ahí. Se me quedó a ocurrir. ¡Permiso! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chiqueta, bebé! ¡No, no, no! ¡Me tira! ¡Me tira! Ay, qué boludo que es No, no, no Hijo de tú Choca acá, puta No, no, no te mueras No te mueras ¿Por qué los traspasó? Nunca entendías Bueno, lo voy a dejar por aquí Ha sido un honor estar con ustedes Barzata, mis chiquitas, quedó ahí arriba, bueno Sí, para esta lábita Así que vamos a ir a correr eso Acá está el... Estamos cerca Por favor, permiso 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 Así que estamos cerca del gran final Capítulo número 14, 15, como sea Muchas gracias por ver a todos Hasta la próxima Adiós